Bueno, mañana parece que te llega una nueva oportunidad. ¿Cómo te encuentras para jugar mañana? Buenos días. Bueno, no lo sé todavía. No he hablado con nosotros el míster, pero bueno, sí como en años anteriores me toca, pues con ganas y preparado. Al final, la Copa es una oportunidad para los que menos participamos para tener esa dosis de competición. Y la verdad que sí me toca, contento y preparado para aportar. Hola, Jesús, por ahí. Bueno, viendo los presentes de temporadas anteriores, un poco para los que no sois más o menos habituales en Liga, ¿cómo os tomáis esto? ¿Es una oportunidad para demostrarlo y para tener esa chispa competitiva? Bueno, yo voy a hablar sobre todo en lo personal. Yo creo que yo no me lo tomo como para demostrar nada a nadie al final. Para mí es una oportunidad y si me toca, pues agradecido al míster y a todos, pues como si me tocara jugar en Liga. Y lo que tú dices, es una dosis de competición para disfrutar y para pasarlo bien también. Porque al final eso es lo más importante, ¿no? El disfrutar de lo que hacemos el día a día. Trabajamos mucho para tener estas oportunidades y vamos a disfrutarlas como lo que es, un partido más y afrontarlo con esas ganas. Jesús, hola. Hola. Bueno, cuéntanos cómo está el vestuario para encarar este partido. Que viene aquí entre medio de esas cinco derrotas. Y que otros años han supuesto también, ¿no? Un cambio de chip, por lo menos para dejar atrás lo que pasa en Liga y encarar lo que viene. Bueno, yo creo que sí, que la Copa es un torneo ilusionante. Ya hemos visto años atrás lo que hemos podido hacer, que el año pasado nos quedamos a poco de estar en semifinales. Y la verdad que el equipo la afronta con la máxima ilusión posible. Además, jugando contra un rival, pues como es el Compostela, que es un histórico. Y yo he tenido, pues con el filial, tuve la oportunidad de jugar allí y ganarles. Y la verdad que tenemos muchas ganas. Es una oportunidad para revertir la dinámica, desde luego, porque queremos ganar y tener esa sensación de ganar nos va a venir muy bien de cara al partido el viernes. Pero ya te digo, nosotros ahora mismo muchísima ilusión para este partido y ya está. Nachos, por favor, un día de la victoria. Has jugado allí, se habla de los condicionantes de los campos, de la hierba artificial, la iluminación y tal. En esta eliminatoria no hay, entre comillas, ¿no? Arrabas de ese tipo. El campo... Yo creo que va a ser un partido súper chulo. Encima va a haber un ambiente espectacular. Lo que te digo, es un rival top. Dentro de las opciones que teníamos, es un rival muy top. Y estamos contentos. A partir de ahí, hacer nuestro juego. Demostrar que somos el deportivo a la vez. Que somos un rival duro a batir, como hemos estado haciendo hasta ahora. Y el máximo respeto al rival, pero con esas ganas de ganar. Jesús, con prospegas de cuarta división, ¿estos partidos son peligrosos? Porque se puede ganar muy poco, pero cuando se esfuerza algo, se monta la marimorena. Yo creo que es un partido más que tenemos que competir. Un partido más que tenemos que afrontar. Y es lo que te he dicho. Es un rival digno. Se merece, como todos los que están en esta competición, estar donde está. Y nosotros lo vamos a afrontar de esa forma. Yo creo que no hay rival pequeño en el fútbol. Y como hemos visto años anteriores, fuimos a Lleida, ganamos. Fuimos a Tarraza, ganamos. Costado. Y vamos a ir mañana y vamos a poner todo lo posible para ganar. Y yo creo que, y espero que nos salgan bien las cosas. Y vengamos aquí el miércoles y estemos preparando el partido de Mallorca con ese sabor de victoria. Hola Jesús, Llambrada del Correo. Te quería preguntar por tu situación, ya que te hemos visto muchas veces en el banquillo animando a los compañeros, hablando con ellos. Y luego estás teniendo un rol de suplente de Sivera. ¿Cómo gestionas todo eso? Por un lado, llevar el día a día de ser la segunda opción de este caso de Luis García. Y posteriormente verte tan implicado en lo que es el vestuario, en lo que es animar a los compañeros. Por ejemplo, el otro día con Mourinho, cuando fue sustituido, que está enfadado. ¿Cómo congenias todo eso? Yo creo que al final lo más importante aquí es que todos somos uno y que el equipo está por encima de las individualidades. Y yo, pues, gracias a Dios tengo esa empatía, soy bastante asertivo y soy bastante cercano a mis compañeros. Y trato de mostrarles que al final las situaciones que se dan en el campo son meras situaciones de juego. Y que al final lo que importa es el cómputo global y lo que importa es el equipo. Y llevarlo a ese modo. Yo, todo lo que hace Sive me repercute en bien a mí. Así que yo lo único que puedo hacer para ponerle las cosas más difíciles y hacer que sea el mejor portero que puede ser es entrenar como el mejor todos los días. Y ya está. Y esperar a mi momento. Yo creo que esto es una cuestión de tiempo y de paciencia. Y que al final el fútbol nos da oportunidad a todos. Y si tengo suerte, pues mañana será mi oportunidad para jugar de nuevo, para tener esas sensaciones de juego. Y ya está. Pero lo más importante es lo que te digo. Que el equipo está por encima del individuo. Te diría que nos te partes un poquito tú del equipo, de las situaciones. Ya has vivido una racha tan mala de acumular derrota tras derrota. Se presenten partidos como el de Villegas en que la situación es propicia para darle la vuelta. Y aún así. ¿Cómo lo analizas? Yo lo veo como que al final no nos está acompañando la suerte. Porque creo que el equipo está haciendo las cosas muy bien. Estamos compitiendo de una forma espectacular. Como se ha podido ver contra el Valladolid. Fuimos al Bernabéu. Le competimos al Real Madrid. Viene el Barça en casa. A pesar de que se ponen por delante. No perdemos la cara al partido en ningún momento. Y ese es el gen del Deportivo Alavés al final. Y yo creo que esto es cuestión de tiempo. Que esto lo vamos a sacar todos juntos. A base de empujar y de esforzarse al máximo. Y ya está. Empezando por mañana. El viernes. Y ya está. No tiene que ver que hace cinco jornadas ganamos dos partidos seguidos. Éramos el Super Deportivo Alavés. El Euro Alavés. Y hoy somos los peores jugadores del mundo. Yo creo que seguimos siendo los mismos. Y lo hemos demostrado en estos años. Y lo vamos a sacar todos juntos. ¿Qué nos implica en eso? ¿Cómo estás viendo al míster? ¿Cómo estás gestionando? ¿Cómo es la manera que tiene el Barça de gestionamiento del mundo? El míster es el primer líder que tenemos en el vestuario. Y es la persona que más se implica en todo esto. Él nos transmite tranquilidad. Él nos transmite seguir empujando como os he dicho. Porque al final es lo que nos va a llevar a conseguir los objetivos. No sé si os acordáis. En segunda encadeamos cuatro derrotas seguidas antes de Navidades. Y después de eso arrancamos para arriba y le dimos la vuelta. Y todo es porque el trabajo que hacen, el trabajo que hacemos nosotros también, va hacia ese camino. Y toda la confianza del mundo en lo que hacemos. Y ya está, ya a por los siguientes partidos.